Bueno, hoy vamos a aprender a colocar botones de acción en las diapositivas de PowerPoint. Primero abrimos Microsoft Office PowerPoint. Primero vamos a elegir el diseño de la diapositiva. Este diseño se va a aplicar a todas, dependiendo del que ustedes elijan. Ustedes pueden manejar colores, fuentes, efectos. Vamos a manejar una de estas. Volvemos a inicio. El ejercicio lo vamos a hacer con cuatro diapositivas, para navegar entre las cuatro diapositivas. Si le damos clic aquí donde dice nueva diapositiva, elegimos como lo queremos. ¿Listo? A diferencia si le damos clic acá, nos va a dejar el estilo que habíamos elegido anteriormente. Para eliminar una diapositiva vamos a dar clic derecho y vamos a donde dice eliminar diapositiva. ¿Ok? También las podemos duplicar, pero en este caso vamos a eliminarlas. Vamos a elegir este diseño y lo vamos a aplicar a todas. Eliminemos esta. Y volvemos a elegir esta y esta cuatro, como les dije anteriormente. A esta le vamos a colocar el nombre de primera diapositiva. A esta le vamos a colocar segunda. A la siguiente le vamos a colocar tercera. Y la cuarta. Ok. Ahora volvamos a la primera diapositiva. ¿Ok? Vamos a donde dice para insertar los botones de acción. Insertar y en formas vamos aquí a lo último. Ven como dice botones de acción. Vamos a elegir hacia adelante o hacia atrás. ¿Listo? Este es para el comienzo y el final. Este es para navegar entre las diapositivas. Vamos a colocarla acá. Y aquí la vamos a colocar. ¿Listo? Él nos dice que si queremos un hipervínculo adonde. Nosotros le decimos que a la diapositiva siguiente. ¿Listo? Y aceptar. A la segunda vamos a hacer lo mismo. Formas. Y a la siguiente. Y la podemos colocar en otro lado. Acá en el segundo. ¿Listo? Y nos dice diapositiva siguiente. Eso lo podemos manipular como nosotros queramos. En la tercera volvemos. Lo colocamos aquí debajo. Para que vean que si lo hace. ¿Ok? Aceptar. Y en la cuarta. Vamos a colocar esta. Y además de eso. Vamos a insertar esta. Formas. Recuerden formas. Acá hay algo que dice botón de acción de inicio. Lo cual si estamos en la última diapositiva. Y damos clic en esta. Él nos va a mandar a la primera diapositiva. Ustedes lo pueden cambiar como deseen. ¿Listo? Y aceptar. Esa es para adelante. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Vamos a pulsar la tecla F5. Que se encuentra en la parte superior de nuestros teclados. F5. Y vamos. Primera diapositiva. Damos clic. Nos pasa a la segunda. Damos clic. Nos pasa a la tercera. Damos clic. A la cuarta. Y la cuarta no hay para adelante. Porque no hay siguiente diapositiva. Logramos el de inicio. Primera diapositiva. Para salir pulsamos la tecla ESC. O escape del teclado. ¿Listo? Continuamos. Ahora vamos a hacerla en la segunda diapositiva para que se pueda devolver. Formas. Vamos aquí. Botón de acción. La colocamos a este lado. Aceptar. La tercera nuevamente. Formas. Para devolvernos. Vamos acá. Para devolvernos. Para devolvernos. Aceptar. La cuarta. Formas. Para devolvernos. Y aceptar. Podemos colocar más formas. Y personalizarlas. Como vemos aquí. Botón de acción de información. Para volver. Pero simplemente vamos a hacer esa. Pulsamos F5. La otra forma es esta. Las vistas. Vista de lectura. ¿Listo? Adelante. Entonces cuarta. Volvemos a la tercera. Vamos para la segunda. Vamos para la primera. Listo. Segunda. Tercera. Vamos al inicio. Y pulsamos escape. Bueno. Eso fue todo por hoy. Espero que les sirva el taller. Cualquier duda o comentario. En el canal de YouTube. Gracias.